Hola, cordial saludo Fabián Vargas, un video más de lunes, hoy con el tema ¿Cómo elegir las palabras clave adecuadas para competir en buscadores? Nos pasa que el cliente dice, vea, yo tengo un producto muy bueno, es de mucha calidad, entonces yo quiero competir en calidad o yo soy abogado, entonces quiero competir en abogados El problema es que esas frases son muy cortas y son sumamente competitivas Entonces una frase como esas devuelve millones o cientos de millones de resultados Eso es como cuando uno no ha hecho una carrera de atletismo nunca en la vida y de repente quiere ir a correr una maratón sin entrenar, sin prepararse, o sea, no tenemos sitio web todavía Google no sabe que yo existo y pretendo subir a la página 1, a los primeros 10 de 200 millones de resultados Entonces, es poco probable ¿Cómo hago para así tener mayor posibilidad de aparecer en las búsquedas? Escogiendo una frase clave más relevante El 70% de las búsquedas que la gente hace en Google se llaman búsquedas de cola larga O sea, aquellas frases de cuatro o más palabras claves Por ejemplo, abogados, especialistas, derecho, tributario, cosa rica Empresas de desarrollo de software en Panamá Frases un poco más largas que a su vez son más relevantes Entonces Google tiene una mucho mejor idea de qué es lo que esa persona está buscando Es diferente poner empresas embotelladoras de agua en Honduras que poner solamente agua No hay mucho contexto en esa frase Entonces, cuando las frases son sumamente cortas vienen sitios web como Wikipedia, como YouTube, como Facebook que son muy, muy, muy grandes Cuando la frase es más relevante es donde tenemos nosotros realmente la posibilidad de meternos en la primera fase, en la primera página y empezar a competir de forma efectiva Un truco sencillito es ir a Google abrir Google y empezar a escribir la palabra clave que me interesa Google va a empezar a darme sugerencias en función de lo que otra gente ya ha buscado Entonces, así al menos tengo una idea de, ah, mira, esta frase que Google me recomendó me gusta, está bonita, está relevante para lo que yo hago Voy a utilizarlo Una vez que tengo la lista de mis 5, 10 palabras clave más importantes lo que sigue es generar contenido Si no hacemos esto difícilmente nuestro sitio web nos va a llevar a la primera página y nos va a poner a competir en búsquedas y por tanto, es muy poco probable que ese sitio nos ayude a generar nuevos negocios al menos desde Facebook perdón, al menos desde Google porque hay otras formas de generar tráfico que son las redes sociales, que son anuncios de pago pero ahorita estamos hablando de posicionamiento orgánico Aparecer en la primera página de Google Haga el ejercicio Escoja frases claves relevantes de 4, 5 o más palabras para que tenga mejores posibilidades de competir Que tenga una muy feliz semana de trabajo y estamos siempre a la orden ¡Saludos!